hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal youtube rodromen en esta ocasión les mostraré cómo cambio y afino el parche de la tarola de mi batería así que comenzamos bueno como les comentaba les voy a mostrar cómo voy a cambiar y afinar el parche de mi tarola me gustaría empezar diciéndoles que el instrumento que conocemos como batería técnicamente es un conjunto de varios instrumentos de percusión como son los tambores y los platillos sin embargo tenemos que los tres elementos esenciales de un conjunto de batería son los hi-hats la tarola que es esta de acá tarola o caja y el bombo que es este de acá estos tres elementos son elementos esenciales en cualquier conjunto de batería ya después ya están los tambores los tomes sin embargo la batería o el conjunto de baterías siempre tienen tres elementos esenciales que son estos de ahí la relevancia de que estos tres elementos tengan mayor peso mayor mayor presencia no entonces bueno dicho lo anterior lo siguiente es vamos a concentrar el día de hoy en la caja como les comentaba los instrumentos estos este es un instrumento de percusión que se llama tarola o caja es como uno de los sonidos más característicos de una batería cada tambor se compone de tres elementos el parche donde se golpea el parche resonante y el cuerpo del tambor que es este en este caso la tarola tiene un cuarto elemento que es este entorchado de aquí si se alcanza a ver esa rejita es la que produce el sonido tan característico de este tambor como de suspenso esta rejita se llama entorchado y es la que hace que vibra el tambor así de hecho se alcanza a escuchar la vibración hola 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 este entorchado esto es lo que hace y pues bueno la manera en cómo funciona de muy grosso modo es el parche que está aquí se podría considerar como una membrana que cada vez que le pegan vibra el parche esa vibración tiene resonancia dentro del cuerpo del tambor y tiene un rebote con el parche de acá ese conjunto de elementos son los que producen el sonido tan característico este parche conforme se vaya tensando es un parche que aquí hay unos tornillos si los pueden ver el parche es de tensa se aplica tensión en el parche para que esté más tenso o menos tenso y de eso depende el tono que de este tambor como se podrá apreciar aquí este parche ya está muy gastado no sé si se alcance a ver por ahí un poco bueno si no en edición meto una foto este parche ya está muy gastado un parche de la marca remo de una versión que se llama tatu skin la verdad es que este parche cuando lo compré lo compré porque me gustó mucho el dibujito es un parche de la serie ambasador y qué bueno es un parche estándar con un con un sonido muy agudo y pues bueno este es el que vamos a cambiar los parchecitos que tiene aquí estos de acá son como pegatinas se las pongo aquí y sirven a manera de sordina es decir apagan un poco el sonido que producen y esto es para que este tambor no tenga mucha resonancia o susten como se le conoce es decir que el sonido que produce vibra mucho tiempo estos cositos de aquí lo que hacen es apagar el sonido y pues bueno el parche que vamos a poner en esta tarola es un parche de la marca evans yo siempre he comprado parches de la marca remo estos que tengo acá los tambores son de la serie pinstripe que son de una capa sencilla y el que tengo en el bombo es un parche power stroke 3 para bajos y que tiene rugosidad ese parche me gusta mucho pero bueno en esta ocasión vamos a cambiar de marca y compré un parche evans nada de este video está patrocinado por ninguno de los dos ojalá pero no este parche de la marca evans lo elegí por tres cosas es un parche como se podrá ver aquí tiene una textura rugosa se le llama coated es una textura rugosa tiene estas bandas negras de acá y esta tecnología tiene la intención y funcionalidad de que sirvan a manera de parchecitos en lugar de poner estos este parche ya trae integrado este tipo de sordinas y lo que hace justamente es reducir esa resonancia o susten que produzca el parche lo reduce de manera esperemos que de manera buena y esta tecnología evans la denomina reverse dot este parchecito que se alcanza a ver aquí evans lo denomina reverse dot y por lo que estuve viendo tiene la intención de ser más resistente como por ejemplo este se supone que este parche tiene la intención de ser más resistente y a su vez tener la función de sordinas bueno para poder afinar y poner este nuevo parchecito lo primero que tienes que hacer es quitar este de acá así que lo que se hace primero es aflojar los tornillos con nuestra llave de afinación esta es la llave de afinación que yo tengo que me gusta mucho porque tiene la misma es de la marca de la batería así que vamos a desatornillar el parche y posteriormente vamos a poner el otro bueno una vez que ya desatornillamos todos los tornillitos procedemos a quitar el aro con los tornillos que ahí están vamos por acá y quitamos el parche este es el parche amigos a ver si se alcanza a ver por acá a ver si se dan no creo que no se alcanza a ver mucho pero aquí ya se le hizo una pancita o sea aquí al parche ya tiene una pancita está demasiado hundido de hecho ya tiene una pancita este parche ya está demasiado desgastado y es así como luce y es el que vamos a cambiar lo vemos por acá bueno y por si se preguntaban como se ve un tambor por dentro así se ve no hay mucha diferencia este es el tambor por dentro y así es como se escucha aprovechando que abrimos el parche conviene darle una limpiadita al bote a su tambor para quitar el polvo y ahora si vamos a colocar el nuevo parche y ya quedo el parche y ahora volvemos a colocar el aro bueno ya esta sobrepuesto el aro ahora voy a atornillar o de nuevamente vamos a colocar los tornillos una vez que ya pusimos el aro otra vez y los tornillos en sus tuerquitas lo que procede lo que tenemos que hacer es lo siguiente paso 1 como este parche es nuevo lo que tenemos que hacer es poner nuestra mano derecha en medio del parche nuestra mano izquierda y presionar un poco el parche no se si se alcanza a escuchar un pequeño que se escucha como otro en el plástico esto se hace se le denomina asentar el parche y lo que intentamos hacer con esto es que despegar un poco el plástico que haya quedado pegado que viene desde fábrica para que el parche se pueda asentar bien sobre los bordes del tambor es por eso es que se hace este procedimiento bueno y una vez que ya asentamos el parche lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a proceder a afinar y esto como se hace en los instrumentos de percusión la afinación no tiene la intención de alcanzar un tono en específico es decir o sea no voy a afinar en so, la, do, re, mi evidentemente aquí hay ciertas controversias ¿no? algunos pueden decir que sí otros pueden decir que no lo cierto o a la postura que yo tomo es que los instrumentos de percusión no dan una nota exacta como lo puede dar una guitarra o un piano lo que aquí se hace es tensar el parche para que la frecuencia que emite el tambor pueda llegar a tener un rango similar a un tono en específico sin embargo como les comento esto es debatible pero bueno dicho esto la manera en como yo afino mi tarola es la siguiente voy a empezar por tensar todos los tornillos hasta con lo más que puedan mis dedos o sea voy a tomar aquí un tornillo lo voy a empezar a tensar hasta donde ya no pueda más yo con mi fuerza hasta ahí lo tenso y así lo voy a hacer con todos una vez que ya tenemos nuestro parche tenso con con únicamente con la fuerza de nuestros dedos vamos a empezar a tensar el parche con nuestra llave de afinación la manera en como lo hacemos vamos a hacerlo en forma de cruz es decir vamos a tener a ver aquí este va a ser el tornillo 1 entonces del tornillo 1 empezamos vamos a empezar a girar así el 1 después pasamos aquí al 2 después pasamos al 3 después pasamos al 4 después pasamos al 5 después pasamos al 6 después pasamos al 7 esto se denomina afinar en cruz y esto tiene la intención de que cada vuelta o más bien de que el parche tenga una tensión de una manera uniforme es decir el parche vaya apretando de igual manera en cada tornillo así que vamos a empezar yo afino o la he experimentado varias veces y una afinación que me gusta es que a partir de que he tensado todos los tornillos con la fuerza de mi mano cada tornillo va a tener solamente una vuelta de cada de cada tornillo entonces voy a hacerlo y vamos a ver que tal que tiene bueno y una vez que ya lo apretamos ya podemos probarlo voy a tocar bajito porque si no se va a saturar el micrófono aquí vamos vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy diferente, creo que es muy diferente a este parche Creo que es un sonido que tiene, es un sonido más fuerte No es tan agudo, no tiene tanto... Vamos, no necesitamos ponerles de estos parchecitos Y creo que es un sonido que me gusta mucho Me parece que está bien Vamos a seguir experimentando a ver si hay otras afinaciones que pueda encontrar Pero eso ya será materia de otro video Bueno amigos, pues este fue el video Espero que les haya gustado Quería compartirles un poco de la manera en cómo hago esto Y bueno, espero sus críticas, sus comentarios Siempre me ayudan muchísimo Muchas gracias y nos estamos viendo en próximos covers ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!